El próximo miércoles 9 de agosto, el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy celebra dos efemérides muy importantes para su carrera y para la música nicaragüense. Se trata del 40 aniversario del triunfo en la Oti de la canción Quincho Barrilete y los 42 años de la misa campesina. Para conversar sobre esto, hito en su carrera está con nosotros Carlos Mejía Godoy. Don Carlos, gracias por acompañarnos. Juan Carlos, una vez más, gracias por abrirme las puertas de este programa. Pues sí, estamos contentos por estas dos efemérides. En realidad parece mentira que son cuatro décadas de aquel momento totalmente sorpresivo, incluso para mí mismo. Y para ponernos al día, vamos a compartir con ustedes la interpretación de Eduardo González en el Festival Oti, en el sexto Festival Oti de 1977, con la canción Quincho Barrilete. De la marimba de chavalos de la tira, este salquicho se la gana a los demás. Con sus diez años no cumplidos todavía, es hombre serio como pocos de su edad. Mientras su mamá se sentía en la rebusca, Quincho se suaja como todo un payacán. Mañana y tarde vende bolis en los buses, para que puedan sus hermanos estudiar. Que viva, Quincho, Quincho Barrilete, en el infantil de mi ciudad. Que vivan todos los caballos de mi tierra, ejemplos vivos de pobreza y dignidad. Que viva, Quincho, Quincho Barrilete, un hombre no se olvidará. Don Carlos, fue una sorpresa para usted primero que Quincho Barrilete ganara la OTIS en Nicaragua y después que ganara en España. Pero, ¿cómo nació la canción? ¿Usted la compuso especialmente para participar en el festival? No, 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 no. Yo pocas veces he hecho canciones así como con ese objetivo porque yo creo que precisamente la inspiración cuando es auténtica brota en el momento adecuado y uno no tiene que ponerle tropiezos y tampoco debe forzar, digamos, la cuestión de esa magia de la creación. ¿Quién es Quincho Barrilete? ¿Un niño específico o es una mezcla de personas que usted conoció? Quincho Barrilete está inspirado en un niño, hijo de Apolonio Martínez, un reo político sandinista que estaba aislado con Tomás Borges y con otro combatiente cuyo nombre no me acuerdo ahorita, un leonés. Estaban los tres en una celda, aislados. Y la mamá de este, la esposa de este hombre vivía en Ciudad Sandino que se llamaba Open 3, con sus niños. En una situación precaria tremenda, horrible, ¿no? Entonces se cruzó la calle para llevar comida a la cárcel y la mató un jeep militar. ¿Qué fue accidental? ¿Qué fue una cuestión, digamos, a propósito? No sabemos. Yo no puedo juzgar eso porque ni soy testigo ni nadie salió diciendo lo vi. Pero fue una cosa muy dolorosa y las damas de Amporonac, en ese tiempo eran un grupo de damas muy solidarias, entre las que estaba la hermana de Ernesto Cardenal, Esmeraldita Cardenal, me invitaron a conocer a la familia. Así fue. Y llegando a la casa vi que eran como tres o cuatro niños. Y el más chiquito estaba encaramado en un palo tibilote tratando de zafar un barrilete que se le había atorado. Yo estoy platicando con las señoras y estoy platicando con la familia. Y de repente vuelvo a ver el palo y veo la felicidad. Si la sonrisa que ilumina aquella cara, cuando estraba el barrilete, le pone una taipita y lo eleva de nuevo. Eso para mí es un poema. Y entonces dije, digo, esta es la historia de tantos niños. Yo fui o pasé por eso. Vos también elevaste barrilete. Vos bailaste trompo. Vos jugaste esas cosas que han ido desapareciendo con todas las tecnologías. Y eso lo combiné con una realidad que persiste. Que es, como dice Daniel Biglietti, a esta hora exactamente, hay un niño en la calle. Y un niño en situación de riesgo. ¿Por qué decidió usted no cantar la canción y que la interpretara Eduardo González? Mira, es una historia muy complicada. Es decir, yo estaba, acordate, en una situación muy difícil frente a la dictadura de Somoza. Era perseguido, se me ponían muchas trabas para participar en festivales. Y entonces yo me dije, si se enteran quién es el autor de la canción, la van a bloquear. Entonces lo que yo hice fue ponerle un seudónimo divertido. Julián Pirinola. Con que me arregué porque dice Raúl Martínez que él hubiera sabido de quién era la canción. La canción participó con bellísimas canciones nicaragüenses como La Almohada. En ese mismo año de la OTI. Sí, yo me estoy enterando de esto hace como dos años. Adán Torres es mi amigo, exintegrante de los Rockets, y yo no sabía. Sabía de una canción que se llamaba Gaviota de Alas Blancas. Que para mí hubiera sido la predilecta, por decirlo así. Yo no le miraba posibilidades a Quincho porque no era una canción, para mí, festivalera. Se usa ese término cuando hay una canción, digamos, que cumple con ciertas normas y ciertos... Y es que el festival de la OTI, a pesar que era el sexto año, ya tenía un estilo definido del tipo de canción que ganaba. Exactamente. Y yo le puse polca circense para que sonara como una polca de circo, valga la redundancia. Bueno, pegó en Nicaragua y me fui para España porque yo tenía que trabajar allá. Y sin saberlo, estando en Barcelona, por un mesero que nos dijo, parece que ha ganado una canción, Nicaragua, vengan a sumarse al telediario. No estaba pendiente. No, yo no estaba pendiente, sinceramente no. Pues porque si en Nicaragua pudiera tener posibilidades en España era casi imposible. ¿Por qué cree usted que tuvo éxito en España? Porque además de ganar la OTI se convirtió en una canción comercial que la gente la oye en la radio, compraba el disco. Yo creo, Juan Carlos, que esto es lo que se llama algo que trae buena estrella. Eso no tiene que ver ni con la calidad, ni con el propósito del compositor. Son cosas que se van dando, que se van concatenando, se van reticulando y de repente se dan estos fenómenos. Sobre todo en el campo de la música. Ahora, es importante que Oscar Gómez, el productor que ya nos había lanzado desde España con los pergúmenes, se preocupó por la imagen de Eduardo González. Le cambió el look, le puso un flequillo aquí en un rulo, le puso un saco beige, le quitó la corbata, lo transformó, lo dirigió y Eduardo González hizo un buen papel. Porque la cantó con espontaneidad, con sencillez, como quien cuenta una historia de la vida. Hablemos de la otra fecha que estamos celebrando, los 42 años de la Misa Campesina. Que es un proyecto más elaborado y más deliberado de su parte. Otra cosa. ¿Por qué hizo la Misa Campesina? ¿Cuál fue su objetivo? La Misa Campesina es el resultado de una circunstancia muy específica en Nicaragua y en América Latina. Son los aires del concilio, como se dice. Es la reacción natural, digamos, hablando de música, de todo ese movimiento, de lo que se llamó la teología de la liberación. Entonces había sacerdotes y monjas que estaban con esa inquietud de hacer otra misa. No se llamaba Campesina. Yo le puse Campesina porque me parecía que se debía diferenciar de la misa urbana que existía en la parroquia de San Pablo Apóstol. Entonces me dediqué a visitar las diferentes experiencias pastorales. Fui al norte, fui a la costa atlántica, hablé con un antropólogo capuchino, mi padre Gregorio Smutko, y fui a Solentiname. Solentiname fue para mí como un pequeño laboratorio teológico porque Ernesto Granal ponía todos los días, todos los domingos, a la hora de la misa, a que los campesinos expresaran con esa teología descalza, digo yo, su relación con el evangelio y con las cosas. De ahí salió mucho material, mucha materia prima para escribirla. Y en Solentiname, digamos, logré yo en esa isla paradisíaca completar, digamos, la misa campesina, que tuvo como único, digamos, cómplice en términos creativos a Pablo Martín Estella, que escribió el más bello canto de la misa, el canto de meditación. Y ahora ha trascendido no solo a Nicaragua, sino a Latinoamérica. ¿En cuántos idiomas ha sido traducida la misa campesina? La misa ha sido traducida a siete idiomas, a siete idiomas. Yo digo que también fue traducida al español, porque fue escrita en mi cañol. Entonces, español, francés, inglés, sueco, finlandés, etc. Y ahora, gracias a la gestión de nuestra amiga Marcela Pérez Silva, embajadora de Nicaragua en Perú, está siendo traducida al quechua. Eso me tiene profundamente emocionado. Don Carlos, enhorabuena por estas dos celebraciones. Y ya saben entonces, ustedes también pueden participar en la fiesta para conmemorar los 40 años de quincho barrilete. Y 42 de la misa campesina, el próximo miércoles 9 de agosto a las 7 de la noche, en el Teatro Nacional Rubén Darío. Ya están a la venta las entradas. Apresúrese para no quedarse fuera. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.